Señores y señoras diputadas, esta es mi primera comparecencia ante las Cortes de Aragón como director general de Medio Natural y Gestión Forestal. Les agradezco su presencia y estoy seguro que con su colaboración esta comisión será útil para mejorar la sociedad aragonesa, que es lo que se espera de nosotros. Por mi parte, siempre que lo vean oportuno, vendré a esta comisión a comparecer y rendir cuentas de las acciones de Gobierno que vayamos desarrollando. Como muchas ya sabrán, soy de Cuenca Buena, un pueblo muy pequeño de la comarca del Giloca. Soy hijo y nieto de agricultores y ganaderos y soy habitante de ese Aragón agrario y vaciado, una identidad que seguro atravesará las políticas que pondremos en marcha desde esta dirección general. A nivel profesional, mi trayectoria está vinculada a la gestión medioambiental. Desde que fui licenciado en Ciencias Ambientales he trabajado en Espacios Naturales Protegidos para el Gobierno de Aragón a través de la antigua SODEMASA. También en la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales de Daroca, puesto en el que estoy ahora mismo en excedencia. Y en los últimos años he formado parte también, como muchos saben, del Consejo de Protección de la Naturaleza, así que estoy al tanto de todas las últimas acciones y reivindicaciones de esta materia en Aragón. Dicho esto, a continuación pasaré a presentar los diferentes objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura para la dirección general en cada una de las áreas de gestión que me corresponden. En esta primera comparecencia me será imposible, seguramente, entrar al detalle de todas, por lo que les emplazo a intervenciones más específicas en sucesivas sesiones de esta comisión, si así lo consideran. Hay dos objetivos transversales que superan la acción de esta dirección general y que, por su importancia, van a estar presentes en todas las acciones del Gobierno de Aragón relacionadas con nuestro medio natural. Estos son, por un lado, nuestra responsabilidad en contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través de una gestión forestal que permita que nuestros montes sean un sumidero de carbono importante, a la par que actuamos para adaptarlos a la nueva situación climática de mayores temperaturas y menor pluviometría a la que nos enfrentamos, lo que se puede resumir de forma genérica en aplicar una gestión forestal adaptativa para estos nuevos retos. El otro objetivo transversal al que me refería es la importancia de la ganadería extensiva, en la puesta en marcha de las medidas de gestión de nuestro medio natural. Es por ello que, desde esta dirección general, vamos a potenciar todas aquellas medidas para su apoyo que nuestras competencias nos permitan y, por citarles simplemente algunas, las ayudas para el desarrollo socioeconómico en las áreas de influencia de los espacios naturales protegidos, que, sin ser únicamente relacionadas con la ganadería extensiva y que están muy ligadas, la creación de todo tipo de infraestructuras ganaderas, apriscos, abrevaderos, mangas de ganado, vallados ganaderos, etcétera, facilitar los aprovechamientos para pastos en montes gestionados por el Gobierno de Aragón o la clasificación de slinde y mojonamiento de las vías pecuarias. Además, y hablando de temas que afectan a todas las áreas de trabajo de mi dirección general, quería hacer una mención especial a los agentes de protección de la naturaleza, reconociendo la importante labor que realizan y comprometiéndome hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar sus condiciones de trabajo y conseguir poner en valor todo el potencial que este cuerpo tiene, no solo para la gestión forestal y la extinción de incendios, sino también en otras tareas quizá no tan conocidas, pero igualmente importantes como el seguimiento y control de la biodiversidad, la educación ambiental o la protección y vigilancia de los espacios naturales protegidos y de nuestros montes. En el caso de, ya concretando en mi dirección general, cuatro son los servicios que se las componen, el de Espacios Naturales y Red Natura 2000, el servicio de planificación y gestión forestal, el servicio de biodiversidad y el servicio de gestión de los incendios forestales. Además, hay otros centros, como es el caso del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, que como saben es un centro de formación agroforestal que administrativamente depende de esta dirección general, en concreto del servicio de incendios forestales. La legislatura pasada se pusieron en marcha trámites para que su gestión pase al igual que ocurre con otros centros de este tipo al Departamento de Educación. En ese sentido, tenemos la tarea de finalizar en esta legislatura ese cambio, siempre asegurando que esa magnífica labor que este centro realiza no se vea resentida. A continuación, pasaré a detallar los objetivos que nos marcamos para la legislatura y me gustaría comenzar refiriéndome a la planificación de la Red Natura 2000, ya que, como creo que todos son conocedores, es uno de los temas más urgentes ahora mismo para esta dirección general. Como ya sabrán, Aragón está a la cola del Estado en planificación en materia de Red Natura 2000, por lo que desde mi dirección general tenemos el compromiso de aprobar cuanto antes y tal como se recoge en la orden del Consejero de Desarrollo y Sostenibilidad de 10 de mayo de este año el total de la planificación de Red Natura 2000, que no es poco. Se compone de un plan director, ya en trámite ambiental en el Inaga, de 204 planes de espacios naturales protegidos. Esto incluye 156 planes de lugares de interés comunitario y 48 planes de zonas de especial protección para las aves, así como 203 planes de valores para 64 hábitats y 139 especies de flora y fauna. En conjunto, y para dar idea del alcance de esta planificación, la superficie que tenemos de Red Natura 2000 en Aragón asciende a más de 1.300.000 hectáreas, lo que representa el 28,5% del territorio aragonés. La importancia que va a tener esta planificación para nuestro territorio hace que el proceso de participación pública, que, por cierto, hemos empezado esta mañana aquí en Zaragoza, junto con todos los procesos de alegaciones que vendrán y los dictámenes de órganos colegiados, como el Consejo de Protección de la Naturaleza, el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón o el Consejo Forestal, vayan a tener una relevancia especial para conseguir afinar tanto el plan director como todo el volumen de planes de gestión que he comentado anteriormente. Una parte muy importante de esta Red Natura 2000 son los espacios naturales protegidos, cuya gestión debemos saber integrar en esta planificación, potenciando, además, una nueva gobernanza de los mismos que dé mayor protagonismo en la toma de decisiones a la sociedad civil, ya que la tenemos bien representada en los patronatos de estos espacios naturales. A la vez, por supuesto, que se mantengan los criterios técnicos y científicos coherentes para su gestión. Con respecto a este tema, y de acuerdo con el acuerdo de gobernabilidad para esta décima legislatura que conocen, debemos aumentar la dotación en los espacios naturales protegidos y, especialmente, la del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. En cuanto al área de planificación y gestión forestal, tenemos dos objetivos básicos. El primero será impulsar una gestión forestal que permita que nuestros montes sigan prestando los servicios ecosistémicos que tan necesarios son para nuestra sociedad y tan en peligro están en esta situación de cambio climático a la que me he referido y me seguiré refiriendo en la que nos encontramos. Me refiero a servicios tales como la fijación de carbono, la prevención de la erosión o la capacidad para almacenar agua de nuestros acuíferos, por ponerles solo algunos ejemplos. El segundo de esos objetivos será generar recursos económicos y empleo en el territorio. Para ello, debemos poner en marcha cinco líneas prioritarias de actuación. En primer lugar, consideramos que es imprescindible, para conseguir estos objetivos, avanzar en la ordenación de nuestras masas forestales, para planificar los usos y los aprovechamientos a medio y largo plazo, así como para avanzar en la certificación de la gestión forestal sostenible para los productos que se obtengan de nuestros montes. En segundo lugar, debemos seguir trabajando en la mejora de la calidad de las masas forestales. Para ello, debemos promover la defensa y la puesta en valor del patrimonio forestal, mediante la consolidación de la propiedad pública, así como interviniendo en las masas forestales para mejorar su calidad, su persistencia y su crecimiento. En tercer lugar, me gustaría hacer especial hincapié en la importancia de potenciar los planes anuales de aprovechamientos. Debemos hacer valer la situación actual de buenos precios de la madera, no solo porque sea una actividad económica importante, sino porque nos va a permitir atender a una gestión que con nuestros propios medios, como ven con las cifras que he estado comentando o citando de la cantidad de terreno forestal que tenemos en Aragón, muchas veces con nuestros propios medios es imposible acceder. Ese precio de la madera y esa colaboración, en este caso con las empresas a través de estos aprovechamientos, siempre dirigida de forma que sea, digamos, sostenible y adecuada a los valores de conservación que perseguimos, es importante y debemos aprovecharla. En este sentido, debemos trabajar en esta línea no solo con los montes propiedad del Gobierno de Aragón, sino también haciendo ver esta oportunidad a los ayuntamientos, porque gran parte de los montes son de su propiedad y ellos deben saber ver que pueden beneficiarse de estos aprovechamientos en todos estos montes. En cuarto lugar, incrementar la superficie forestal con fines protectores. Es fundamental, como ya he comentado, luchar contra la erosión forestal y la desertificación a través de las repoblaciones forestales, los instrumentos de restauración hidrológico forestal, la restauración de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales y las herramientas de corrección de aludes. Por último, pero muy importante, tal y como recoge también el acuerdo de gobernabilidad de esta décima legislatura, debemos aprobar y ejecutar cuanto antes el plan forestal de Aragón, con estrategias autonómicas y actuaciones priorizadas de tratamientos de masas, lucha contra la desertificación, nuevas plantaciones y puesta en valor de la masa vegetal. Este es un reto que viene ya de la pasada legislatura y que espero que podamos concretar cuanto antes. Voy a acabar aquí esta primera parte para respetar los tiempos acordados. En mi segunda intervención seguramente podré ahondar más en otras líneas de trabajo y a la vez responder a la mayor parte de las preguntas, sino a todas de las que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, agradecer todas las felicitaciones y agradecer también el tono, no solo a los grupos en este caso que sostienen el Gobierno, sino también a los de la oposición. Como creo que bien han reflejado todos, mi tarea es amplia e ingente, pero también la de esta comisión en este caso. Entonces, en eso espero que podamos seguir, si no con el buen tono, porque seguramente conforme avance la legislatura pues habrá más problemas, porque es lógico y trataremos de responder ante ellos, sí para al final conseguir lo que decía al principio, que es mejorar ciertas cosas que al final van en beneficio de la ciudadanía y del medio rural en concreto, que es algo que creo que nos preocupa a todas las personas que ocupamos esta comisión. Como bien han comentado, es verdad que hay cosas que no me ha dado tiempo a exponer y que creo que resolverán bastantes de las cuestiones y que quiero hacer referencia a estos temas de la planificación, tanto forestal como de Red Natura, porque, aunque me he referido a ellas, sí que quería concretar un poco más, sobre todo porque entiendo que el tema de los plazos, después de unos planes que llevan tanto tiempo sobre todo el tema de Red Natura, pero también el plan forestal, puede haber incertidumbre. En este sentido, en toda la planificación de Red Natura, que sepan que el proceso ya está. Yo creo, y lo hablaba en el servicio antes de esta reunión de participación que hemos tenido, que creo que fue mi primera firma, del primer día que pude firmar, el iniciar el trámite en el Inaga para la evaluación ambiental estratégica del plan director. En este sentido, eso ya lo hemos iniciado. Hemos iniciado la participación ciudadana. Sí que es verdad que ahora hay unos trámites que exceden del control de esta dirección general, pero que yo me comprometo, en este caso con el Inaga, a pedirles la mayor celeridad posible dentro de lo posible, para que podamos aprobar, me voy a aventurar a decir plazos, aunque luego tenga que explicar si es el caso que no he podido llegar a ellos, pero esperemos que ese plan director, a mediados del año que viene, según los plazos que, como digo, dependen del Inaga, lo podamos tener aprobado. En el caso del plan forestal, como decía, y está aquí mi predecesor, que lo han nombrado, el plan forestal, efectivamente, mi opinión es que está muy trabajado, tuvo un proceso de participación amplio y falta, en cualquier caso, si tenemos que afinar algo, y tramitarlo. O sea, yo espero que sea cuanto antes, no voy a decir fecha, pero simplemente lo que nos lleven los trámites administrativos correspondientes. Me voy a referir seguidamente a un tema que ha salido, porque efectivamente no me he referido seguramente lo suficiente, que es el tema de la prevención y extinción de incendios. Bueno, prevención, extinción y sensibilización, que también se ha comentado. En cuanto a actuaciones de sensibilización social y divulgación, queremos atender a diversos colectivos, a población escolar en zonas rurales y urbanas y potenciar esas actividades de sensibilización desde la infancia, en centros educativos, también aumentar los esfuerzos para que la sensibilización llegue a la población de zonas rurales, sobre todo a trabajadores del sector primario, poniendo especial énfasis en una de las causas que son fundamentales, que son la cosecha y el empacado en esos trabajos de verano, pero también para otras tareas como otro tipo de empresas que pueden tener incidencia. La formación también debe extenderse a ese tipo de sectores, pues como empresas de conservación o de construcción de infraestructuras. Y por último, pues aumentar las campañas post-publicitarios que puedan llegar a este tipo de población, tanto en televisión como en radio, así como mejorar nuestra propia web del departamento con temas de sensibilización. En segundo lugar, y sobre la prevención, para mejorar nuestros trabajos preventivos, ya ha salido aquí en esta comisión, debemos ser capaces de desarrollar la ley de Montes, especialmente en lo que respecta al aumento de la contratación del operativo, que no olvidemos que es de prevención y extinción. Mejorar de forma sustancial también sus medios y herramientas de trabajo, tanto ha salido aquí de los APNs como también del propio personal, en este caso de la empresa pública. Además, queremos trabajar en la mejora y dotación de las bases litrasportadas, en mejorar las instalaciones de puntos de encuentro y mejorar la red de puestos fijos de vigilancia. En definitiva, se trata también de dar estabilidad y unas condiciones de trabajo dignas a un operativo que realizará trabajos preventivos, como he dicho, además de lo de extinción. Se ha comentado también el tema de los planes de defensa frente a incendios forestales. En este sentido, comentar que ya hay siete que estamos a punto de aprobar, son el de Matarraña y Bajo Aragón, Muela de Zuera, Sierra de Alcubierre, Moncayo y Aranda, Muela de Balmadri y Montes de Alfajarín, Bárdenas, Gudarja, Balambre. Y como creo que esto es muy importante para el departamento y así se venía trabajando en la legislatura pasada, estamos ya trabajando en siete nuevos planes, como el de Guara, Litera, Mongay, Sierra de la Virgen y Estribaciones, Sierra Sur de Santo Domingo, Bajo Ebro, Andorra, Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. El objetivo que debemos marcarnos en este sentido para la legislatura es tener una planificación de defensa de incendios forestales en todas esas zonas de elevado riesgo de Aragón durante estos años. Y en tercer lugar, y en cuanto al tema de extinción, que también ha salido, debemos ser capaces de implantar un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios forestales. Por supuesto, contando con la colaboración y opinión de todo el sector y que nos permita a la vez seguir siendo eficaces en la extinción, pero también otra parte muy importante y que va al hilo de lo que comentamos de cómo luchar contra la despoblación, que es crear puestos de trabajo de calidad en el medio rural con las personas que tenemos ahí trabajando. Como ya he comentado, queremos cumplir en esta legislatura con los 12 meses de contratación del operativo de prevención y extinción de incendios para cumplir con la ley de Montes de Aragón y vamos a trabajar desde ya. O sea, es otra de las cosas que nos hemos puesto desde nada más llegar a este respecto y debido a que los meses de contratación del operativo y de los puntos fijos de vigilancia y autobombas en 2019 se había reducido, yo ya quiero anunciar que este año se va a alargar su contratación en torno a un mes más para reforzar tanto la prevención y extinción hasta final de año como para realizar trabajos de mejoras en las masas forestales. En este nuevo modelo, como les comentaba, debe tener un gran peso por la importancia que tiene una adecuada formación continua en prevención y extinción de incendios, tanto para el personal técnico como para agentes de protección de la naturaleza y también especialmente para los trabajadores de Sarga. En este sentido, debemos hacer un esfuerzo en mejorarla en diversos ámbitos como dará a conocer el nuevo Procinfo, la investigación de causas, seguridad, formación sobre dirección o sobre el uso del fuego. También debemos intentar que el personal operativo de Sarga se forme de acuerdo a los requerimientos que exija la futura categoría de bombero forestal en la que se está trabajando ya a nivel estatal. Y, por último, y sin ser una competencia exclusiva de mi dirección general, es urgente trabajar en la creación de una nueva red de comunicaciones porque es algo que ya está dando problemas no solo en incendios sino en general en los dispositivos de emergencias. Y esta red debe tener carácter autonómico y se deben integrar, como digo, no solo los incendios forestales sino otros departamentos como aquellos responsables en emergencias sanitarias y protección civil. Han hablado también de varios temas relacionados con la biodiversidad. Bueno, aquí seguramente me dejaré cosas pero sí que me gustaría hacer referencia al centro de recuperación de la Alfranca por el valor que representa para este departamento y por dar algunos datos. En el año 2018 este centro alcanzó los 2.070 ejemplares de animales. No me voy a extender más en estos datos pero sí que me apetecía resaltar su importancia. El centro durante este verano tuvo un repunte muy alto de ingresos y hay que recordar que cubre todo el territorio aragonés por lo que vamos a empezar a estudiar maneras de hacer una ampliación así como crear un centro secundario dependiente en este caso de la Alfranca mediante la colaboración con el Centro de Recuperación y Observación Ambiental de Villarquemado en Teruel. Otra de las tareas importantes en este centro son los programas de reintroducción de especies de cría en cautividad como es el caso del Milano o también del Quebrantahuesos en este caso en colaboración con la Fundación para la Recuperación del Quebrantahuesos organización con la que queremos colaborar en la puesta en marcha de un nuevo live que entre otras cosas permita la reintroducción de esta especie en la provincia de Teruel. Otros importantes programas se han referido a esto algunos de los portavoces de cría en cautividad son el visón europeo, la margaritífera auricularia y también debemos hacer ciertas actuaciones en este caso conjuntamente con el Gobierno de Foral de Navarra para poder afinar el último paso en la recuperación de esta especie. Para que no se me olvide que me quería referir al tema de los planes de recuperación de especies amenazadas, es cierto que tenemos la obligación de hacerlos pero es muy importante que lo hagamos con previo consenso en el territorio como ya se ha comentado para aquí para que luego no nos generen problemas y podamos aprobarlos. No es incompatible la conservación de determinadas especies protegidas con otras actuaciones que se hacen en el territorio por lo menos con la mayoría de ellas. Me dejo muchas cosas, quería destacar porque también ha salido el tema del programa de adecuación de la red de tendidos eléctricos para bifauna puesto que la colisión y electrolocución de estos tendidos constituye uno de los factores de mayor mortalidad para aves incluyendo las especies más amenazadas por lo que queremos trabajar en la elaboración del inventario de tendidos eléctricos que no cumplan con el real decreto correspondiente así como la notificación a los titulares para que hagan las correcciones oportunas. Y en el último tema, y tiene mucho que ver con todo lo que se ha comentado de aplicar la estrategia de biodiversidad, es muy importante y uno de los objetivos que debemos marcarnos al medio y largo plazo en la gestión de biodiversidad es el tema de la actualización y mejora del banco de datos y conseguir hacer un sistema que se integre en todas las otras planificaciones que tenemos porque realmente ahora mismo no conseguimos hacer una gestión efectiva con los datos y la forma en la que los tenemos en el área de biodiversidad. Por supuesto, todo ello sistematizado y coordinado con el resto de información. Por referirme solo a alguno de los temas más que han salido el tema de la limpieza de los cauces, que creo que ha sido alguno de los más recurrentes ya comentaba el señor Escartín que debemos ceñirnos a lo acordado en este caso en el acuerdo de gobierno y sobre todo resaltar la importancia de la limpieza si es necesaria, pero sobre todo la importancia que también está en esa parte, la parte de conseguir más terreno para el río a través de la compra pública de esos terrenos porque creo que ahí está la verdadera solución en dar más espacio al río para evitar esta problemática. El tema de los parques naturales en Teruel, que ha salido, a mí me encantaría, no solo el tema del parque natural en Teruel, hay varias iniciativas, una de ellas interesante es la de los puertos de Beceite, también otras relacionadas con el parque natural de la Estepa, en este caso en el entorno de Zaragoza. A mí hay una cosa que me preocupa y es que primero, y creo que también ha salido en ese sentido, primero debemos ser capaces de planificar y hacer una gestión adecuada de lo que ya tenemos declarado, o sea, declarar por declarar no nos va a servir de mucho si no sabemos primero afinar toda esa gestión y posteriormente, cuando tengamos los recursos y el territorio esté de acuerdo con esas temáticas, podremos avanzar en la declaración de estos nuevos espacios que por supuesto son interesantes. Por ir terminando, que ya me estoy pasando bastante, bueno, incidir en lo que se ha comentado del tema de la ganadería extensiva unido a la planificación forestal. No solo es que sea positiva, es que es necesaria, lo mismo que cuando hablamos de que necesitamos que haya otro tipo de, llamémoslo modernización, o de gestión forestal, que no es algo nuevo, que a veces no sabemos, pero que ya en cierta medida se está aplicando. Necesitamos adaptarnos a los nuevos retos del cambio climático y esto no es solo fijar carbono, que también es conseguir agua en los acuíferos, para lo cual necesitamos ganado, que haga que controlemos nuestras zonas de pasto. Si hay mucha vegetación, los acuíferos no van a tener tanta agua y necesitamos adaptar nuestras masas forestales a lo que viene. Y lo que viene es que no van a ser las mismas especies y que las especies que ahora tenemos en muchos casos y las densidades que ahora tenemos van a fallar. En este sentido, tenemos que aprovechar todos los recursos y si además se puede generar empleo y generar economía, muchísimo mejor. No me extiendo más. Muchísimas gracias.